Ok, vamos a grabar, 3, 2, Q Y bueno, gracias y caballeros, estamos aquí una vez más en Celeste Ya tienen muchas ganas de jugar, este, tuve un pequeño viaje Y no pude grabar nada, pero estamos aquí de vuelta Y al día de hoy seguimos con esta partida Con este pedazo de partida con 122 muertes Y vamos a ver que tal nos va en el capítulo 2 A ver Esto está cargando Este es, 1, 2 Y, ok, este es el capítulo 2, estupendo Capítulo 2, las ruinas, vamos a escalar Vámonos ya, vámonos ya Las fresas impresionaron a tus amigos, pero nada más Recójelas solo si de veras las quieres Ah, ok Entonces Supongo Que no tiene mucha Relevancia que yo esté tomando las fresas Me imagino A ver, déjame acomodar un poquito mejor El micrófono No sé si se escucha un poquito mejor Esperemos que sí Vamos a empezar Ok, no, si es cierto Nos quedamos aquí Ok Montaña Celeste ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Vamos a ver ¿Por acá qué hay? No puedo pasar por aquí Ok ¿Por acá abajo hay algo? Parece que todo esto son plataformas Raras ¿No? Pero la pregunta aquí es Ok La pregunta aquí es ¿Puedo Este ¿Cómo decirlo? ¿Puedo desactivar Estas Este Esas 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 Aquí hay una puerta Puedo Entrar No, ¿verdad? Ok A ver No puedo bajar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá Qué cool está la música Creo que ahora ya tenemos registro Del juego Así que nos va a tocar escuchar Estos pedazos de soundtrack ¿Qué es esto? X A ver Oh Es un visor Acá hay una fresa Aquí hay un espejo Mágico Y aquí está lo demás Entonces Estas piedras No me van a dejar Pasar Así que tengo que encontrar La forma De llegar abajo Estoy tratando De hacer todo lo posible Para acostumbrarme A los controles Uh Ok Esto está Intenso Ok Ya vamos a empezar Con esto ¿Verdad? Hmm Ah, ok Ok Ya me estoy volviendo Más o menos bueno En esto, eh ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Holy shit Y esto ¿Qué es? La música Ok No Ok Son impulsos Ok Solamente puedo pasar Con eso De acuerdo Ok También puedo seguir Usando los Como Wow Ok Ok, ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Qué? Un pedazote De juego es este, eh? Ok, ok, ok Tranquila, ok Te estoy volviendo loco Ok ¿Por acá qué hay? Uh Vamos a ver Ok, ok, ok Creo que ya Más o menos voy a entender Lo que tengo que hacer Si es que No dejo morir A ver Ok No logro Deschifrar esto Ok, ok, ok Lo tengo 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 una puerta Y si hago esto Ah, ok También resetea El cabello El cabello azul Pero tengo que Claro Ah, lo voy a agarrar Por puro capricho Tengo que guardarlo Si Es eso O nada Ok Listo Espera ¿Quién es puerta? ¿Quién es puerta? No Ok 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 Y yo cuando me aparezco en esto Me muero Voy A ver ¿Qué es esto? Nah What? Ok Esto va al ritmo Ok Son minigames Suena como de música Minigame O de level bonus Ok Tengo que ser más rápido Y eso me mata Claro que sí Ok Ok Entonces Tengo que estar así No ¿Qué es eso? Yo quiero eso Ok En este juego Me va a ir Bastante mal Tienes que esperarte Fabián No Bien No Malísimo Ok Me gusta todo el Todo el arte Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar A las mil muertes Claro Ahí está ¿Y esto qué es? Cara B Desbloque ¿Qué? Cara B Desbloqueada Cara B Ok ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cara B Si alguien Bueno Es que no sé No sé en realidad Si por una parte Es un spoiler De algo importante Pues para qué quiero saber Pero No sé Chancey es algo de importante Que no estoy Que no estoy Que no estoy tomando en cuenta No sé A ver Por acá Uh Hay algo ahí abajo Ok Creo que es así Creo que sí Ok 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 Ya entendí Ok ¿Cómo lo hacemos aquí? Pues así 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 Ahí está ¿Y luego? Madeline Cariño Frena un poco Para tu carro Para tu carretta Para tu tren Ok ya ¿Quién le ha dicho eso? Oh No soy nada más Que una espectadora Preocupada Holy shit Está levitando ¿Eres ¿Yo? Soy parte de ti ¿Y por qué una parte de mí Tiene un aspecto tan repulsivo? Este es mi aspecto ¿Vale? Acéptalo Lo siento No era mi intención Olvídalo No sabes qué alivio Supone salir Por fin de tu cabeza Pero estoy preocupada Por nosotras Necesitamos un hobby Para esto Ah no Necesitamos un hobby Pero esto Ya sé que parece una locura Pero necesitas escalar Esta montaña Puede que seas muchas cosas Cielo Pero no eres escaladora ¿Quién dice que no puedo serlo? Sé que no es tu punto fuerte Pero ser razonable Por una vez En tu vida No tienes ni idea De en qué te estás metiendo Tú no puedes con esto Por eso Exactamente Necesito hacerlo ¿Eres la parte débil de mí O la perezosa? Soy tu parte pragmática Y estoy intentando ser diplomática Vamos a casa Juntas Eh... ¿No? ¡No! Oh, me mata Ok Corre, corre, corre No, no, no Ok, ok Esto va a ser una persecución Que está pasando No, no, no La bautica Ok, vámonos No Pero imita mis movimientos exactamente Es algo que no sé Parece que sí, eh Parece que sí No estoy seguro Si tiene una ruta Si tiene una ruta en específico O imita todos mis movimientos Pero ya me está poniendo súper nervioso Sí, creo que imita todos mis movimientos Ok Eh... ¿Y esto qué es? Ok Por acá bajito Ok Ok, ya me está entrando tu botón de nervio Ah, dang it Ok 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 Ok, 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 ok Llaves Llaves, llaves Uh... A ver, estoy moviendo el micrófono mucho, ¿verdad? Este capítulo dura como cuatro horas, eh Porque se puso súper intenso Ok No, 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 no ¿Qué hago? Ok, ya te di Uh... 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 No... Ah... Ok Ok, ok, ok Ok, eso está súper cool, eh No... Ok, 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 ok Uh... Ok Ok Ok, eso se está poniendo cool Cool Como no tienen ni idea Mi corazón está a full en este momento Uh... No me voy a caer Okay Ok 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 ¡Auga! 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 Ahhhh tuve que darle para arriba otra vez ¡Ga-Ga-Ga! No sé si es la forma más ¡Uy! O lo que sea ¡Son los mantal! A ver Solo un montón Tenga Ok ¿Qué fue eso? Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, es para arriba, ¿verdad? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, 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 creo que la tengo Dang it Dang it Ok, ok, ok No sé si tengo que hacer un wild jump ahí Y eso me mata Ok, tengo que estar Tengo que esperar Arriba Creo que tengo que estar arriba Esta música Y ellas no se mueren porque son fantasmitas, ¿verdad? Ok 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 Quizás espero del otro lado Si esto no es acostumbraste a los controles de un capítulo para otro Cabe mencionar Que la verdad Tenía muchas ganas de jugarlo un poco Fuera de cámara Para practicar Pero La verdad Esa sería trampa Así que no practiqué para nada Y me siento mucho más confiado Con los controles Aunque soy bastante malo En general En los juegos de plataforma Ok ¿Y ahora dónde? Ah, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ok Vámonos Este juego es Uhhh Este juego es La hostia Ok, 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 ok ¿Aquí? Te quedas un rato No, no era Mmmm Vámonos, vámonos ¡No! ¿Por qué no vas a esto? Ok, te quedas aquí un rato Vámonos Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Goddammit! Ok Lo siento si de repente me quedo en silencio Pero este juego es muy difícil Y yo no soy tan bueno que digamos Así que ocupo estar concentrado Ok, tranquilo ¿Crees que pueda pasar entre ellas? No, este ya sería mucho, ¿verdad? Esperamos que se despegue ¡Damn! Se me olvidó saltar Ok Ok Tranquilamente, ¿eh? Ah, eso lo quise aceptar un poquito más de tiempo Pero no pude Ok ¡No! ¡Uy! Creo que es recto Creo que es recto ¡Qué pedazo de juego! Si les gustan las plataformas ¡Ya! ¡Comprenselo! ¡Comprenselo! ¡Ya! Ok ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Uy! Pensé que me mataban, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Son cinco! ¿Qué le pasa a este juego, loco? ¡Qué rolón, eh! ¡Qué rolones tiene este juego! Llevamos 23 minutos No pasa nada Alright Ok Vámonos, 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 vámonos ¡No! ¡No! ¡Para arriba! Ok Ok De verdad Les juro que si esto no es Acostumbrarse a los controles No sé que lo sea Aunque esté perdiendo Me siento mucho mejor Con mi forma de jugar Que en el primer capítulo Aunque lo sigo sufriendo Porque me voy a morir Un montón de veces Uy ¿Qué fue eso? Eso fue como Frame Perfect, ¿no? Te dijeron Me solté Ok Claro Claro, fue bien Vámonos 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 Ok Never give up Jamás se rindan No importa que tan difícil sea Jamás se rindan Este es un video motivacional Este se acaba de convertir En un video motivacional Mejor que los libros Mejor que las expos que dan en el Secud Aquí en Tijuana Mejor que todo eso Ay, dang it Ahora están empezando a doler los dedos Porque los tengo Bastante engarrotados 25 minutos Esto va a durar muchísimo Ok No tengo doble salto Recuerda que no tienes doble salto Tienes que poner Contra la pared Duro contra la pared Ok, ya Tranquilo Necesito Chau Necesito HonNo ¿Quién No 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 Ok, tranquilo Take it easy Esto se siente... Una vez le agarra la onda a este juego Se pone maravillosamente cool Claro No, 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 de plano no No, tampoco A ver Necesito una pausa Necesito una pausa Ok Vámonos Nada, 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 nada Nada, nada, a ver, a ver Está bien Está bien ¿Puedes hacer esto? Sí, se puede hacer esto ¿Ok? ¿Ok? Ok Ánimo Ok Ok Concentración Ok Lo siento Por los E-Ref Pero Estoy emocionadísimo Ok No No Come on, Fabián Come on, Fabián Come on, Fabián Come on, Fabián Come on, come on Come on, come on, come on Si se puede La música está de tu lado Ok 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 Ok, ok Esa es la primera Ok 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 Ok, ok, ok Lo siento, chicos No sé si esto No sé si esto vaya a durar Más de lo que quiero Probablemente sí Si este es el final Estupendo Pero si no No sé qué voy a hacer Con este capítulo No sé quién quiere ver Estos videos en realidad Pero es bastante divertido Ok Ok No Le di esquineado Pero creo que tiene que ser Desde antes Eh, un poquito de lag, eh Ahí fue un poquito de lag Ahí fue un poquito de lag Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Qué se pareció? Desapareció Música ¿Qué le está pasando a este juego? Ok, ok, tranquilo, tranquilo Uh, tranquilo ¿Y esto? ¿Es un... es un... es un telefónico? A ver ¿Hola? Madeline ¿Estás llamando desde una cabina? Sí No, espera, me has llamado tú ¿Qué dices? Da igual, tengo un problema Me está persiguiendo... alguien No sé qué sucede, pero sé que estoy en peligro Lo presento Madeline, tú solo llamas cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que te metas en una historia ridícula para que te haga caso No me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale, tranquilo Lo siento, cariño Cuéntame Estoy escalando a la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo que se ha roto Pero ha escapado una parte de mí Y... Estoy soñando, ¿verdad? Madeline, claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué me molesto en escalar esta estúpida montaña? ¿O sea que es un sueño? Me estaba preguntando lo mismo Es hora de tirar la toalla y volver a casa ¡Holy moly! ¡Wow! 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 ¡Ok! ¡Woo! Lo siento Ya Emocion fuera ¿Y ahora? Vamos con Theodore Me encanta como no puedo escalar cosas simples Y acabo de hacer todo ese rollo ¡Eh! Madeline ¡Lo has conseguido! Ha sido duro escalar hasta aquí y arriba Pero vale la pena ¡Mira estas ruinas! He hecho unas fotos estupendas ¿Quieres verlas? ¡Ah! ¡Claro! ¡Teo! ¡Son geniales! Puede que con esto llegue a mil seguidores ¡Eh! Tenemos que conmemorar la ocasión formalmente ¡Hazte una selfie conmigo! No sé si ahora hace una buena idea ¡Venga! ¡Es fácil! ¡Así! ¡Ey! ¡Qué cool arte! ¡Súper cool el arte! ¿Seguimos hablando con Theodore? Ah, la piqué por accidente Lo siento No te preocupes No la publicaré No, no pasa nada Puedes publicarla No soy muy fotogénica Madeline No seas tan dura contigo Nadie sale bien Sin filtro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chill! ¡Casual! ¡Pero refinado! ¿Debería seguir hablando con él? Este capítulo se está haciendo largo Pero... Theodore ya cae mejor que antes ¿Qué te llevó a probar la fotografía? Vamos a conocer un poquito más del juego Porque nada más Vas a conocer un poquito más del juego Porque nada más están dos saltos Y no sé qué Así que vamos a darle A mi abuelo le fascinaba Por lo que dicen Fue medio famoso en el mundo de la fotografía No sé si algún día llegará a ser tan bueno Pero me gusta sentirme cerca de él Así que ¿Estás decidido a escalar toda la montaña? Sí Me han dicho a mí misma Me he dicho a mí misma que lo haría Y nunca incumplo las promesas que me hago Objetivos en la vida Me gusta Creo que... No creo que lleguemos a la cima como... No creo que te llegue a la cima como tú Pero todavía no quiero dar la vuelta Una más ¿Tienes datos aquí arriba? No tengo smartphone Motherline Ni siquiera sé cómo responder a eso Ok Creo que eso es todo Cambia de música Ok Tranquilo Tranquilo Ve acá ¿Qué es eso? Hay un libro abierto y polvorillento en la mesa Hay un poema escrito en la página medio borrada Una aparición No de este mundo Pero por él Acecha Sale del marcho Despierta Mi corazón es una fortaleza En sueños Soy vulnerable Qué bonito Jeje Jeje Espera Quiero ver si Haciendo todo esto seguido Puedo conseguir algo Ok Quiero hacer esto Lo siento chicos Ya sé que esto está tardando mucho Pero me apetece hacerlo Es todo divertido Ok A ver Dang it Sí Mamá Madeline Qué sorpresa Qué tal va el viaje Bien Es solo que estoy un poco Abromada Oh no Te está dando Te está dando Otro ataque de ansiedad Consíptate respirar Cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Guau 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 Este juego Está Hermoso Hermoso ASMR Favini Hermoso Ok Ok Vamos a terminar Ya son 39 minutos Ya es mucho tiempo Este Lo vamos a dejar Aquí Vamos a ver 108 Menos Que la vez pasada Y tenemos La cara B desbloqueada Sea lo que sea Eso Este juego Me encanta Vamos a un hotel Al parecer Y Nos vamos a ver Hasta el siguiente Video Adiós Adiós